¡Muy buenas noches! A todos y todas, muy bienvenidos a un nuevo segmento del programa Raxena con Dana, del canal raícesarabes.tv. Aquí nos encontramos nuevamente en el estudio de la Escuela Dana Amar y esperamos tener nuevas y entretenidas sorpresas para todos ustedes. Primero quiero agradecerles también por la sintonía, por el apoyo que nos han dado todas estas semanas con las que hemos conversado con este nuevo programa. Y hoy tenemos dos hermosas bailarinas, digo hermosas porque de verdad son dos jóvenes bailarinas muy lindas. Y ambas tienen la particularidad de haber ganado el concurso Miss Validances Chile, que es parte del Festival Alfleila. Como para introducirlos en el contexto del concurso, el concurso empezó en el año 2007, imagínense la cantidad de años que vamos para atrás. La primera ganadora fue la primera entrevistada que tuvimos en el programa Raxena con Dana, ella es Nagla, fue la primera ganadora. Ella participó en el concurso que se llamaba en ese momento Noche de Estrellas, estaba separado del Festival Alfleila. Y luego, para contarles, ustedes deben conocer a todas estas bailarinas que yo les voy a mencionar. Espero que contemos con ellas en algún momento durante el transcurso de nuestro programa. Luego tuvimos a Surimay, Fakaruni, Badra, Dania Sharif, Nicole Hayal, María Ignacia Gómez, Badía, Adara, Loreto Santis, Jennifer Coles. Luego llegó Daniel Acevedo en el año 2018. Y bueno, finalmente en el año 2019, la ganadora del concurso Miss Validances Chile fue de María Jesús Valdivieso. La conocemos a ella con el nombre de Jams. Jams en español sería Sol. Así es que voy a dejar con usted, vamos a recibir a esta linda bailarina, María Jesús Valdivieso. Jams, ¿estás por ahí? Hola, sí, aquí estoy. Jesús para las amigas. Así es, Jesús. Sí. María Jesús. ¿Cómo estás Jesús? Bien, contenta de estar invitada acá. He hecho de menos los shows y los bailes, etcétera, pero igual he estado bien pendiente de las clases. Todo más por debajo, todo el backstage he estado. Bueno, a mí me encanta decirle que ella es nuestra eterna Miss Validances. Bueno, nos quedamos pegados en el 2019. Esperamos tener una próxima Miss Validances y que suelte la corona, la Jesús. No la quiere soltar. Ese es el problema, que la Jesús no quiere soltar la corona y por eso estamos pegados. Pero ha sido una linda reina. Espero que antes que tengamos una nueva Miss Validances, María Jesús logre poder hacer más cosas y poder mostrar su lindo trabajo antes de una nueva Miss Validances. Yo sé, Jesús, que tú te has dedicado a otras cosas. María Jesús Valdivieso, ella es ingeniero comercial de profesión y está dedicada a su peluquería. La Jesús tiene una peluquería que se llama Jesús Peluquería, ¿verdad? Jesús Peluquería. Tengo un salón en mi casa y me encanta. Sí, ya te vamos a preguntar de eso para que nos cuentes, para que la gente que nos ve pueda saber un poquito más a lo que te estás dedicando. Me gustaría que nos contaras a todos cómo fue que llegaste al concurso, cuál fue tu motivación principal para participar. A ver, yo en la escuela siempre se presentaban, siempre había una o a veces incluso dos concursantes a este concurso y yo siempre ganaban o no ganaban, siempre notaba una tremenda mejoría al año siguiente. O realmente terminaban bailando mucho mejor. Yo creo que era porque ensayaban tanto durante el año, etcétera, que siempre terminaban bailarinas. Entonces, la verdad que mi primera motivación fue eso, fue el poder hacer un tremendo show, ensayar todo el año un show en el cual no tengo nada que perder. Porque puedo no ganar primer lugar, pero voy a crecer tanto como bailarina, que no me importaba mucho el lugar, la verdad, era concursar. Y me tocaban, me tocaban, me preguntaban, ya no, el próximo año, hasta que el 2019 fue el año, así que yo dije ya, con todo. Y me preparé, la verdad, la verdad es que varios meses, hice varios sacrificios. Al final, lo que pasa es que en el fondo me entregué cuerpo y alma, o sea, me entregué cuerpo y alma a hacer el mejor show de mi vida, de todos los años. Yo ya llevaba como ocho años ya bailando. Entonces fue un tremendo esfuerzo que hice de mi parte, la verdad. En un principio, cuando me postulé, por ejemplo, jamás pensé en que iba a hacer el concurso. O sea, yo solamente iba a mejorar como bailarina y jamás pensé en un primer lugar. Ya una vez que ya la coreo estaba hecha, estaba bien ensayada, ahí recién me empecé a decir como, oye, igual tengo posibilidad. Pero recién ahí, yo en el principio mi motivación fue bailar mejor nomás. Muchas veces las chicas que compiten internacionalmente y que van a los festivales siempre buscan quién es el jurado internacional como para trabajar en esa línea. ¿Fue tu caso o eso no tuvo mayor incidencia? No tanto, pero sí, yo recuerdo que después con Oda, yo tenía una parte, una parte de mi show era Saidi, que es folclor. Y recuerdo que, claro, como vino Oda, ahí yo dije, ¿sabes qué? Voy a poner un poquito más intención en el folclor, algo, cosa de equivocarme. Porque me podía salir, me podía salir linda mi coreografía, quería equivocarme de meter pasos que no fueran de folclor en esta parte de folclor. Más que nada hacer bien la parte folclórica, más que en técnica, en el tipo de baile que se hace en el folclor. Sí, bueno, porque es importante, cada profesor evalúa, obviamente, desde su perspectiva, desde su mirada. Claro. Y, joder, Ibrahim es una tremenda exponente de folclor. Claramente no podías caerte en eso. Sí, podía fallar en eso. Jesús, Chams, ¿cómo llegó el nombre Chams? Ya sabemos que eres rubia y que es uno de los motivos, digo. No, estoy insistida y todo el tiempo. Ya, ¿cuándo me vas a sacar nombre? Elegí el nombre y tenía varios nombres, etc. Y me parece que tú me propusiste. Tú me propusiste. Oye, Chams. Es probable. Tú sabes qué significa, significa sol. Y yo, y lo encontré diferente, no sé, me encantó que sea cortito, me encantó el nombre desde un principio. Desde un principio que dije, ese es entonces, ese es el mío. Y me encantó el significado, no solamente por mis colores, sino que yo creo que al bailar uno brilla. Uno brilla. Y este significado de Chams, ser sol, en el fondo representa eso, como cuando brillo. Bueno, yo les quiero contar también que María Jesús, la cercanía que tenemos es porque ya ha sido alumna de la escuela por muchos años y aún es integrante del ballet profesional Laialina, que es un ballet que lleva, que ha sido parte de la escuela prácticamente desde sus inicios, hace más de 15 años. Bueno, ¿cambió en algo, María Jesús, tu participación en el ballet? La verdad es que, bueno, yo cuando entré a Danza, que fue el 2006, tenía 23 años, yo ya estaba en una época de varios cambios en realidad todavía. a los 20 y 30, como terminando la adolescencia y en otra etapa. Cambios en mi vida... En tu vida como bailarina me refiero. Sí, yo creo que cuando uno conoce algo que termina apasionándote, por ejemplo, iba al gimnasio, pero iba en unos meses y al final me salía, porque nada me apasionaba. Entonces, haber encontrado un danza árabe, yo no pensé que me iba a apasionar de esa forma. O sea, me acuerdo cuando mi papá me decía, ya, pero te voy a pagar todo el año, y vas a ir todo el año, y yo soy como, sí, sí. Pero realmente, en tu escuela, además de hacer las clases en las tardes, tarde-noche, también armas todo un ambiente, o sea, nos invita, siempre nos invita al Estadio Palestino, si Sabri tiene, cuando la orquesta tiene show entretenido en otras partes, en festival, etcétera, también nos invita. Entonces, nos hace hacer partícipes de todo, de danza árabe y de todo el mendillo que eso involucra. Entonces, al final, como que todo me terminó encantando, y... Y desde ahí que hago algo que me apasiona, que no todos tienen el placer de poder decir algo que me apasiona. Cuando pasemos una mejor etapa, Chams, como Chams, y como Miss Belly Dancer, que aún está vigente, ¿qué proyecto tienes, Jesús? ¿Qué te gustaría hacer? Con todo. Con todo, con todo. Yo me he mantenido bailando porque, claro, porque como bailarina yo no puedo perder la práctica, etcétera. Pero me falta, o sea, el día de mañana, cuando seamos más libres, voy a tener mucho más show y voy a bailar mucho más también, por el mismo ensayo de show, etcétera. Creo que hoy en día bailo como dos veces a la semana. Ojalá volver, retomar y empezar a bailar de nuevo cuatro veces a la semana, aunque tenga show una vez al mes. Pero el show te hace, tener un show te hace hacer coreografía, aprenderte la canción, agarrarle el ritmo a la canción. Siempre estás pensando en nuevas ideas, siempre estás pensando en nuevas ideas, qué hacer, entonces se va a envolver toda mi vida más en danza y eso en el fondo va a ir creciendo. Hoy en día estoy pequeño, estoy bailando un poquitito, pero cuando tenga show voy a estar mucho más concentrada en danza, en bailar. Ojalá todos los días. Yo quiero invitar a todos nuestros amigos de Raxena a que veamos el video de Shams cuando fue ganadora del concurso Miss Belly Dancer Chile en el año 2019. ¡Suscríbete al canal! Ojalá todos los días. 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 ¡Suscríbete! 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 de concurso y ahora con tu gran emprendimiento porque te va muy bien entonces cuéntanos a todos de qué se trata yo creo que es una pasión lo que siento por mi trabajo, sí por danza pero me encanta mi trabajo yo aquí me levanto en la mañana llega mi primera clienta a las 11 de la mañana latiendo se va, almuerzo y llega mi segunda clienta en la tarde o sea es una día como exquisita tengo mi perro, mi gato acá en la casa estoy siempre acá y para mi es un trabajo es el trabajo que más yo he podido decir pucha que me hace bien trabajar en esto me he sentido bien bueno yo no sé si te lo he dicho personalmente pero bueno ahora aprovecho de decirlo en cámara así además que ha guardado históricamente que valoro mucho tu sencillez siendo una mujer profesional con un montón de talento y exitosa en muchos ámbitos de tu vida las cosas que te has propuesto sigues siendo una mujer muy sencilla y de verdad que en especial yo personalmente lo valoro creo que es muy importante porque es lo que nos permite seguir creciendo en todo ámbito en la medida que podamos ser sencillas y humildes más allá de nuestros logros creo que es la única forma de seguir creciendo de pensar que que el final del camino está muy lejos que solo hemos alcanzado de a poquito pequeñas metas y que queda mucho por lograr todavía te deseo yo todo el éxito del mundo María Jesús en tu trabajo y espero que que sigas representando la corona que apenas se den las posibilidades puedas volver a mostrarnos tu trabajo antes de de derivarla a la próxima ganadora espero que sea alguna bailarina que esté por ahí escuchándonos y que desde ahora empiece a practicar y decir yo yo seré yo voy a tomar la determinación y voy a a presentarme al concurso hacer el mejor show en el fondo de tu vida en el fondo es eso si ganas bien si no bueno otro año o si no no más pero hacer un video que se grave y que quise para el resto de tu vida nos vamos a despedir de María Jesús en este en este segmento en la primera parte de Raxena con Dana muchas gracias Jesús mucha suerte y éxito en en los proyectos y esperamos verte nuevamente lucir la corona así es cuando la entregue si la verdad que espero que la entregues espero espero que el show continúe por ti por mí por todas las compañeras que estamos esperando así que vamos vamos a dejar vamos a despedirnos de Jesús para ir a unos pequeños comerciales y luego volver a la segunda parte del segmento Raxena con Dana Raxena 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 ¡Gracias! 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 Ya estamos de regreso de comerciales con el segmento Raxena con Dana en nuestra segunda parte. Espero que hayan disfrutado, que hayan pasado bien, que hayan podido conocer una linda bailarina como fue María Jesús Valdivieso Shams. Y ahora les tengo otra novedad, otra noticia para ustedes. Una gran bailarina que es de fuera de Santiago también, ganadora del concurso Mi Bellidance de Chile 2018. Ella es Daniela Acevedo, la tenemos por ahí, a Daniela. ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, Daniela! Bienvenida a Raxena con Dana, el programa raícesarabes.tv. ¡Qué bueno volver a verte después de tanto tiempo! Sí, igualmente, la extrañaba mucho. Sí, ya, qué bueno que ahora tenemos buen sonido para poder hablar con Daniela, que estoy segura que tiene muchas cosas que contar, ¿no? Yo les quiero adelantar algo, Daniela es profesional de profesiones quinesióloga, se dedica en gran parte de su tiempo a eso, tiene su centro, ella nos va a contar con mayor detalle, por supuesto. Y también tiene su estudio de danza que se llama DA, ¿verdad? De Daniela Acevedo. Así que, cuéntanos, cuéntanos, Daniela, cómo has ido compatibilizando estas cosas, ambas profesiones, porque en el fondo yo sé que te dedicas a ambas cosas. No sé qué fue primero, pero me imagino que tu carrera profesional y en todo este trayecto te has dedicado muy profesionalmente a la danza, consiguiendo grandes logros y teniendo tu estudio con muchas bailarinas en Chillán, hermosa ciudad de Chillán también. Sí, mira, y no es así, mi carrera de danza comenzó primero, yo mientras estaba estudiando kinesiología, comencé con el estudio. Empezó solo con danzas árabes y también por eso se llama DA, porque es danza árabe, Daniela Acevedo. Ya. Y con el tiempo, bueno, salí de kinesiología, traté de llevar las dos cosas, pero es súper difícil. Me imagino que tú sabes un poco de tratar de compatibilizar dos profesiones. Así que llegó un minuto en que dije, basta, voy a armar un centro y si quiero seguir haciendo las dos cosas, este centro tiene que ser integral. Tengo que integrar las dos cosas, porque sin duda se relacionan ambas carreras. Así que armé un centro de salud integral que se llama Espacio Salud, en donde encontramos distintos profesionales en la salud, encontramos terapeuta alternativo y el estudio de A, que ahora se abrió a otras disciplinas. Así que ahora solo se llama Daniela Acevedo porque no es solo danza árabe, tenemos danza urbana, salsa, bachata, pole dance. Ahí, dependiendo, bueno, antes de la pandemia teníamos muchas cosas. Ahora, tuvimos que cerrar un año y medio y recién la semana pasada se está abriendo otra vez las puertas del estudio. Oye, pero qué buena noticia, Dani, para, o sea, para ti, para toda la gente que trabaja en tu centro y para toda la gente de Chillán, que imagino que como alguna ciudad más pequeña, yo si viviese ahí estaría muy agradecida de tener un lugar que me ofrece todas esas disciplinas. ¿Verdad? En un lugar de buena calidad, porque te conozco que eres muy profesional, sé cómo trabajas, así que me imagino que tu centro funciona en tu formato. Claro, o sea, de hecho, es un centro que yo empecé a administrar sola, porque en el fondo hicimos una sociedad con mis padres, pero ellos trabajan en otro lado. Y todo el momento de la pandemia fue súper duro, porque se me vino como todo encima, no pude seguir atendiendo, no pude seguir arrendando, no pude seguir con la academia. Entonces, fue difícil y ahora, gracias a Dios, mis papás me están ayudando con el centro, porque también es de ellos, están haciendo cargo de su porcentaje en el fondo de responsabilidad que tienen también ahí. Y ha sido mucho más fácil. Y ahora que pasamos a fase 3 y cambiaron las condiciones del plan paso a paso, nos ha beneficiado tremendamente. ¿Significa que volviste a dar clases y a trabajar todos juntos? Como quinesiólogas, los profesionales de la salud, comenzamos después de como 4 o 5 meses de que empezó la pandemia, a trabajar de a poquito y con todas las medidas de seguridad. Y la academia, sillón online todo este tiempo, sobre todo en mi parte de danzas árabes. Y después de todo este tiempo, un año y medio, ahora estamos abriendo las puertas y podemos entrar para hacer 3 a 25 personas dentro de la academia, con 2 metros de distancia. Así que esta semana ha sido todo el tema del cambio, por eso usted decía que de repente estaba como un poco a tarea esta semana. Es una tremenda noticia, además súper alentadora, esperanzadora, o sea, qué lindo ver, y yo creo que nos emociona a todos ver que existe esta apertura, y ver a profesionales como tú que nuevamente empiezan a resurgir, y que esperamos que pronto llegue para este lado. Nosotros estamos en fase 2, pero prontamente esperamos estar así también, poder abrir puertas y ventanas y todo para que vuelvan las alumnas. Sí, lo que sí es el método online, sin duda nos ha ayudado tremendamente, y creo que sería una muy buena idea, por lo menos de mi parte, seguir con una metodología híbrida, porque tengo alumnas que ya no son solo de Chillán, entonces ellas, ahora que abrimos la academia, ellas siguen online. Así que estamos con las dos metodologías dentro del estudio. Así que ha sido bonito, pero a la vez, igual no puedo negar que ha sido un poquito estresante. ¿Las clases online se te dieron bien? ¿Pudiste mantener tu escuela? Sí, no fue fácil la tarea, yo creo que a todas nos costó harto poder cambiar el switch, sobre todo cuando tú ves a tus alumnas cerca, las preguntas en el mismo ritmo en el fondo, pero aquí ya online como que te escuchaba todo desfasado, o veías todo desfasado, las veías chiquititas, entonces me terminaba, verdad, que con dolor de cabeza, pero de a poquito es un tema de adaptación, te estresas ahí las primeras dos semanas y después ya es normal. Daniela, cuéntame los proyectos próximos, porque yo sé que tenemos que seguir yendo paso a paso, con calma para no frustrarnos más en el camino, pero sí con motivación y con pequeños proyectos a futuro. ¿Cuáles son tus próximos proyectos en relación a la danza principalmente? Lo que tú contabas, una de las cosas que nos dejó la pandemia, que generalmente antes hacíamos proyectos a largo plazo, que la gala es fin de año, la teníamos planificada desde marzo casi, y hoy en día voy paso a paso, o sea, de hecho yo después de un año y medio me quería tomar vacaciones, porque de verdad que lo necesitaba, y pasamos fase 3 y tuve que cancelar mis vacaciones, mi viaje y todo, porque no podía desaprovechar esta oportunidad, entonces sin duda no puedo planificar tan a largo plazo, pero hay una buena noticia también acá en Chillán, y gracias al cambio del plan paso a paso también, y gracias al pase de movilidad también, ahora se pueden hacer eventos cerrados con personas de pase de movilidad, con pase de movilidad, perdón, hasta 100 personas, entonces se abrió el teatro, y tenemos muchas ganas de hacer una pequeña gala con 100 personas, no importa, para tener un poquito más de motivación dentro de las clases con las niñas, poder hacer galas, como siempre lo hacemos, quizás temática, o quizás este año ni siquiera con tanto tema, pero ya salir un poquito del encierro en el fondo. Tú me contabas que hacías galas temáticas en tu estudio, ¿cómo funcionan? ¿y qué parte de esa gala temática podríamos volver a ver pronto? En general trato de hacer una historia, no solamente para que sea más motivante para las alumnas, sino que también para el que lo está mirando, porque generalmente, como ya voy a ver baile tras baile, y para el que no conoce mucho, de repente puede ver dos bailes muy similares y no entender qué pasa, entonces también como una forma de que el público esté más cercano a la cultura árabe, trato de hacer historias para que ellos puedan entender cuándo es que se baila el saidi, cuándo es que se baila y dónde se baila el baladi, por ejemplo, entonces lo contextualizo en distintas historias. Me encanta hacer eso, creo que le da un valor agregado, es mucho más trabajo y quizás difícil, pero me llena mucho el alma, así que si se pudiese hacer en esta oportunidad, en esta supuesta gala que tenemos muchas ganas de poder hacer, genial. O sea, bueno, vamos a guardar las expectativas y la esperanza de que sí lo vas a lograr y que vamos a poder ver algo bonito realizado en Chillán con todas tus alumnas que han seguido todo este tiempo. Daniela, pronto vamos a ver un video tuyo, uno que a mí en personal me gusta mucho porque lo vi en vivo, lo pude apreciar desde abajo, y fue un tremendo show el que tuviste en el año 2018 cuando fuiste la ganadora del concurso Miss Belianza en Chile, fuiste la ganadora quien se llevó la corona de ese año. Quiero que nos cuentes un poco cómo fue tu experiencia en el concurso y cómo te preparaste para llegar ahí y conseguir lo que ibas a buscar. A ver, en el fondo, como que trato de que todo lo que hago, hacerlo como lo más a la perfección que yo pueda, pero es por un tema de personalidad. Entonces, claro, como que superficialmente dije, voy a probar, pero en el fondo, con mi personalidad, sin duda tuve que tener la coreolista mucho antes para estar segura de lo que estaba haciendo, porque no iba a llegar así a improvisártela, nada, no va conmigo. Entonces, claro, dije ya voy a probar como para saber mi nivel, qué sé yo, pero sí, me preparé, porque por lo menos un mes de anticipación tenía la coreolista y trataba de practicarla con gente para no ponerme nerviosa, porque yo sabía que era un escenario que conocía todo Chile, en el fondo, que es muy popular. Y me iban a estar viendo gente que sabía del tema, o sea, ni siquiera podía chamuller. Entonces, tenía que estar muy segura y muy tranquila. Así que me acuerdo que al tener la coreolista la practicaba con los pacientes, los pacientes de mi mamá, ¿Cómo era eso? Era como, estaban esperando en la sala de espera y yo les decía, ¿me pueden ver? Y entraba en la sala y yo les bailaba, les bailaba la coreo, me acuerdo. Y trataba de bailársela a distintas personas para que me dijeran distintos puntos de vista, por ejemplo, en esta parte, creo que, no sé, sonreíste demasiado, o como que no me la creí, no sé, distintas opiniones, no solamente de la gente que supiera, sino que del público en general. Así que fui tratando de tomar todas esas opiniones y pasó que en el momento de la presentación fue genial porque no estaba nerviosa, estaba como ansiosa, como que lo único que quería era disfrutar del proceso que yo había estado llevando hace tanto tiempo atrás. y pasó también algo súper lindo que tampoco me esperé porque como soy de Chiñán y como que yo juraba que en Santiago no me conocía tanta gente. Yo llevaba a mi familia, a mi papá, a mi hermano y resulta que como que dijeron mi nombre y sentí Dani, Dani, así como lo alejo y yo no me lo podía creer. Yo estaba totalmente emocionada, no entendía nada. tenía barra, tenía barra santiaguina. Tenía N barra, o sea, por lo menos yo lo sentí así. No sé si habrá sido realmente así, pero yo sentía un grito con mi nombre que ni siquiera era mi familia o cuatro personas. No, era mucha gente. Y ahí dije, no, lo tengo que dar todo, como que se me fue la adrenalina por el cielo. De hecho, ahora veo como el video y dije como, ¡tú macho energía! Pero fue lo que sentí, o más, y lo transmití, pero como con el corazón. Justo en relación a algo que tú dijiste, Dani, cuando dijiste le presenté la coreografía incluso a los pacientes de mi papá, es súper asertivo porque a veces las personas dicen, o sea, tremendo jurado que te toco, realmente es súper power y difícil. Bueno, todos los jurados internacionales son bastante complejos, porque son muy diversos entre ellos, entonces es imposible como bailar para uno a ver a quién le doy el gusto. Tiene que ser algo bastante transversal. Sin embargo, a veces, yo siempre digo a mis alumnas, nunca subestimen al público, porque incluso alguien que no sabe de técnica, de danza oriental, la gente suele ser muy sensible, más sensible de lo que nosotros podemos pensar y logran entender la danza desde su espacio y pueden ver simplemente si una bailarina es buena en lo que hace, si le transmite lo que quiere mostrar y generalmente los puntajes y los veredictos coinciden tanto de un profesional como de alguien que es principiante o simplemente es alguien que salió del público. A mí me pasa mucho que yo necesito conectarme con el público. Siento que no es lo mismo cuando no los puedo ver, cuando no los puedo sentir, porque me pasa mucho que me gusta transmitir al 100% lo que yo estoy sintiendo en ese momento. Entonces, por eso te decía lo del video, que quizás, claro, puede tener técnica, puede estar muy lindo, pero me falta mucho esa conexión. Bueno, ahora yo te voy a invitar a ti y a todos nuestros amigas y amigos de Raxena a que veamos el video con el cual ganaste la corona del Miss Belly Dancer 2018 en el Festival Alphleila. Vamos a ver el video de Daniel Acevedo. Adi Allah, 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 Ad Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video